Hola chicas, bienvenidas una vez más aquí a su canal Diboneos. En esta ocasión les traigo tres mezclas, las cuales ustedes me han estado pidiendo, que es la mezcla humo, la mezcla efecto leche o blanco traslúcido y les traigo otra adicional que es la mezcla opal. Esperando que les guste, estos son los dos ingredientes que vamos a estar utilizando para la mezcla humo, que el glitter que les acabo de enseñar es opcional y ustedes lo pueden usar, si quieren o gustan lo pueden usar o si no solamente van a usar este negro o cualquier negro que ustedes tengan, no importa la marca, no se dejen guiar por las marcas chicas, yo aquí les enseño lo que yo utilizo, ustedes con el material que tengan es más que suficiente. Bueno este es el negro, es el 02 de Fantasy Neos y vamos a estar utilizando, perdón, también el acrílico cristalino, así como lo pueden ver aquí, de Fantasy Neos también. Con estos tres ingredientes yo voy a hacer la mezcla humo, la que ustedes tanto me han dicho que como la hago en cada comentario que yo, en cada video que subo o hago un diseño con esa mezcla, ustedes me la pidieron y pues aquí se las traigo, disculpen mis dedos que están como manchaditos, pero pues se me mancharon de otra cosa y no me acuerdo de qué. Esta es la cucharita que voy a estar utilizando, es una cuchara pequeña chicas, es la cucharita tradicional con la que hacemos las mezclas. Aquí lo que vamos a hacer, vamos a poner creo, son cuatro cucharaditas de estas, como las pueden ver, son cuatro, dos con esta, de acrílico cristalino chicas. Ustedes ya, ya pueden, pueden ver por decir, con esas cuatro cucharaditas que yo les estoy echando aquí, vean la pizquita que voy a echar de color negro por favor, no es, yo creo que será la pura punta de la cucharita, miren, así, esto es lo único que yo voy a estar utilizando de color negro, es las cuatro de acrílico cristalino, ay perdón, el shed dos, hagan de cuenta que es como, que será un cuartito de acrílico negro por cuatro cucharaditas de acrílico cristalino, y en este caso, como les había comentado al principio del video, voy a estar usando este glitter, este glitter solamente lo voy a echar una puntita de la cucharita, así como lo están viendo, es lo único que lo voy a echar, después de aquí hay que mezclar súper bien chicas, muy bien, o sea, mezclarlo, mezclarlo, así hasta que no se le quede ningún grumito al acrílico. Ahorita a continuación van a ver que voy a mezclar, les enseño los acrílicos que utilicé para que no se vayan a confundir, y pues aquí empezamos a mezclar el acrílico, lo vamos a mezclarlo bien, bien, para que se mezclen los colores entre sí, yo como por decir, aquí ya corté la imagen y lo mezclé frotando lo que es el recipiente donde puse la mezcla, aquí ya les hago la reseña de cómo quedó este acrílico de efecto humo, y la verdad me encantó bastante con estos destellitos del glitter, perdón, ya que yo tengo otra mezcla de efecto humo pero sin glitter, entonces por eso la quise hacer un poquito diferente, pues para no tener dos iguales, por eso le puse los glitter o shimmer como ustedes puedan, lo conozcan o sepan como se llama, así es como quedó la mezcla, esta es la primer mezcla que yo les traigo aquí en este video, quedó muy bonita la verdad, a continuación les voy a estar enseñando cómo hacer la mezcla leche, que es blanco traslúcido, este es un color blanco de fantasy neos, la verdad esta mezcla, yo por eso les decía en videos anteriores que son mezclas muy fáciles de hacer, aquí como pueden ver vamos a usar el cristalino también, son mezclas muy fáciles de hacer, por eso yo no pensaba subir los videos, porque no sé, pero ya que ustedes me insistieron tanto, pues yo aquí se las quise compartir, como yo es que las hago, como yo es que las preparo, porque también hay veces que no les quedan algunas las mezclas, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a echar 4 cucharadas de acrílico cristalino a nuestro recipiente, recuerden que esta mezcla ustedes la pueden hacer más traslúcida o un poquito menos traslúcida, dependiendo de cómo la quieran ustedes, aquí es lo que vamos a hacer es echarle el acrílico color blanco y de este acrílico creo que solamente nada más agarre poco, como pueden ver ahí es como un tercio de la cucharita y la vamos a estar aplicando en el acrílico cristalino, ahí le eché 2, 2 cucharitas de un tercio, perdón, es que como ya no me acuerdo muy bien así cuando lo hago el video, pero ya ahorita que lo estoy editando, pues veo que le echo más, hagan cuenta que le eché media cucharadita de acrílico blanco por 4 de acrílico cristalino, revolvemos muy muy bien y a continuación más adelantito les voy a estar enseñando también la pruebita de cómo quedó el acrílico, la verdad también quedó súper bien, ese acrílico me gusta bastante porque estos dos colores mezclados sirven perfectamente bien para la tercera dimensión perdón, y para el French, que la verdad no te queda ni tan blanco ni traslúcido, o sea te queda súper bonito, es un color que la verdad yo utilizo mucho en mis videos para la tercera dimensión y así es como queda, como lo pueden ver aquí la prueba, así es como queda ya el color aplicado, ya no queda como lo pueden ver, ya no queda blanco blanco queda un color así como lechoso, como un blanco opaco, después de esto a continuación ya les voy a estar mostrando, les voy a estar mostrando lo que es el acrílico opal, ese acrílico yo vi a una de nuestras amiguitas que lo hizo, creo es Rosalinda Martínez, ella es también muy conocida aquí en el YouTube, ella lo hizo pero ella no le puso este gris o no le puso ningún tipo de gris, ella hizo como que el color blanco leche, el que les acabo de hacer yo, y yo el opal lo hice mezclándole un poco de gris para que agarrara esa consistencia o ese tono a esos cristales opal, pues este es el gris, es el número 58, es el gris Mary o Mary de Fantasy Neos y este es el acrílico blanco, el mismo que utilicé para el acrílico color leche, es el mismo acrílico y también vamos a estar utilizando el acrílico cristalino aquí vamos a ver las porciones o proporciones de cada acrílico que le pongamos al recipiente recuerden que ustedes lo pueden hacer con menos acrílico blanco, con menos acrílico gris, pero en este caso lo quise hacer así y así me gustó, quedó muy bonito, de igual manera creo que le echo 4 cucharadas así llenas de acrílico cristalino como pueden ver esa es la última, es más le eche 5 en esta ocasión porque como son dos tonos los que voy a estar mezclando, entonces si echo menos corre el riesgo de que se me haga era muy o muy gris o muy blanco, entonces tengo que le tuve que echar otra cucharadita más de acrílico cristalino así como vieron aquí, fueron 5 de acrílico cristalino, de acrílico blanco creo, vamos a ver cuánto le echo, es la pura punta como un tercio de cucharadita, fue la única que le eché y del gris vamos a ver creo que le eché menos, un poquitito menos que del blanco, solamente para que agarrara el color opal, eso es lo único que le voy a echar, esas dos también cucharaditas lo que le eché, espero que ustedes lo vean, creo que le entienden más al video que a lo que digo yo porque como que se me olvidó lo que le eché muy bien y entonces a veces me confundo, entonces vamos a remover o revolver muy 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 bien esos tres tonos, hay que revolverlos muy bien para que no nos queden grumos, no nos quede nada diferente y aquí va a ser el swatch o la prueba de cómo quedó este tono, este tono para mí si se parece al color de los cristales, un color opal, no está ni blanco ni gris, está como, no sé, pero ustedes véanlo, no es gris, está muy 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 bonito, este si me dio el tono opal y así se los quise traer en esta ocasión para que ustedes hagan sus propios tonos, para que nada las detenga y para que tengan de todos tonos y todos sabores y colores de acrílicos, pues ya a continuación les enseño las muestras, cómo quedaron ya con el gel finalizador, cómo brillan las mezclas y pues recuerda que si te gustan estos videos, este canal, te invito a que te suscribas si es la primera vez que andas por aquí, que cliquen la campanita de notificaciones para que te lleguen cada vez que subo yo un video, que le des un like si te ha gustado el video, las muestras o cómo yo recreo las mezclas y recuerda vivir para soñar y crear para inspirar. Soy tu amigo Divo Neos y nos vemos hasta la próxima. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez. Chayito Valdez.